¡Puerto Rico gana por Telemundo! Y ya con nosotros, el que le encanta regalar, ¡Alex DJ! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! Buenas noches, Puerto Rico. También estamos en vivo con la página de Instagram, Puerto Rico gana. Así que entra Puerto Rico gana en Instagram para que vea lo que está pasando detrás de cámara. Mira, seguimos imparables. Queremos felicitar al equipo de Telemundo y a todo el equipo de Noticias, ya que reciben 16 nominaciones a los premios Amy Award 2019. Estamos imparables. Hoy la llave ganadora hay... ¡1.400 dólares! ¡Infinito hoy llega por 5.000 dólares! Pero... Maestro, para un momento de la música porque vamos a comenzar rápido, pero antes, yo quiero oír al público. Si alguien sabe hacer algo inusual, alguien que cante, que le guste bailar... ¿Quién, usted? Aquí. Por allá también, ¿quién? Allá. Yo voy para allá ahora. Voy primero aquí. Déjame ver por aquí. Hola, mi amiga. Estamos buscando a alguien. ¿Usted? ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted? ¿La nena? ¿La señora? ¿Usted? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mira, a mí me gusta bailar. ¿A ti te gusta bailar? ¿Y cómo tú te llamas? La verdad. Y a mí me dijeron que tú me trajiste algo para mí. Y dámelo, ven para acá. Dámelo. Eso es para mí. ¿Qué es esto? Esto es un vaso de dolor. ¿Y de qué tú me lo trajiste? ¿Esto es de cumpleaños? De cumpleaños. ¿De quién cumpleaños? ¿Y cuánto tú cumpliste? ¿Y tú trajiste esto para mí? Dame un besito. Qué linda. Mira qué linda. Guárdamelo ahí que vengo contigo ya mismo. Mamá, tú me dices que tú sabes hacer algo. ¿Qué sabes hacer? Trepar la pierna acá arriba. ¿Trepar la pierna acá arriba? ¿Lo puede hacer ahí? ¿Aquí o al frente? ¿Senta? Dale, dale. Señoras y señores, va a trepar la pierna allá arriba. Y, y, y... ¡Qué rayos! ¡No! ¡No! ¡Es de goma! Espérate, ¿quién más sabe hacer algo? Allá arriba, voy. Voy para allá arriba, voy para allá arriba. Anda, espérate. Esto está... Voy para allá ahora. Ok. ¿Quién me dice yo por aquí? Voy por aquí. Mi amigo, usted. ¿Cuál es su nombre? William L. William L. ¿Qué tú sabes hacer? Chief Leader, levantarla a ella. ¿A quién? ¿A ella? Ven acá. ¿Él te levanta a ti? Sí. Pero lo... Vamos a hacerlo acá, vente. Vamos a hacerlo acá. Ella lo levanta... Vamos para allá. Vamos a ver. Cuidado. Ah, porque son Chief Leader. Ustedes son de la clase... ¿Qué clase? Euforia. Euforia. Vamos para allá, euforia. Vamos para allá. Vamos aquí rapidito. Ok. Los Chief Leader de la clase, euforia. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos, maestro! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ay! ¡El aplauso! Pasen por ahí, muchachos. ¿Quién más sabe hacer algo más? ¿Quién, mamá? ¿Usted? Déjame ir por aquí. ¿Cuál es su nombre? Ian. Ian, ¿qué usted sabe hacer? Hacer la fecha todo. ¿Cómo que la... ¿Usted y la mamá? Venga, para acá. ¿Cómo que la fecha? Él adivina... Le dices cuándo cumple el año y él te adivina el día que cae. ¿Cómo? Espérate, déjame irla ya. Ok, tú le dices una fecha y él te dice el día que cae. Exacto. ¿Cualquier fecha? Cualquier fecha. ¿Cómo se llama él? Jan Luis. Jan Luis. Si ya la fecha pasó. ¿Cómo es? Si ya la fecha de cumpleaños pasó de este año, él va a decir la del 2020. Ok, si yo le digo, un ejemplo, yo cumplo en diciembre 9. ¿Qué día cae diciembre 9? Lunes. ¿Cómo el calendario ahí? ¿Sí? Para, 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 para. Si yo te doy una fecha a ti, tú me dices el día que es. Dime, ¿qué día es marzo? Jaycee, ¿qué día es tu cumple? Febrero 23. Febrero 23. El domingo. Búscala ahí. Caí domingo. Ok, para hacer este experimento. Pero, espérate, todo el mundo busca su teléfono. Busca en el calendario. Vamos, vamos a hacer esto. Espérate, es que yo no lo puedo, yo no lo puedo creer en esto. Espérate, 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 espérate. Ok, vamos para allá. Déjame buscar aquí. Dame, abril 17. ¿Qué día cae abril 17? Viernes. 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 Guau. ¿Qué día cae? Mayo 25. Lunes. Lunes 25. ¿Qué día cae? Noviembre 13. Miércoles. Ya mismo. Ah, de este año, de este año. Ok. Ah, de este año. Ah, de este año. Octubre, noviembre 13. ¿Qué cae? Octubre. Noviembre 13. Viernes. Miércoles. Ah, porque yo sé que estoy mal, espérate. Yo sé que estoy mal. Dime, 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 ¿qué va a caer octubre 31? ¿Qué día? Nueve. 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 Eh, domingo. Ah, porque tiene que ser más para adelante. Él lo tira para adelante. De este año. Muy bien. Vamos a hacer el día de los enamorados, el 14 de febrero. Viernes. Viernes. Marzo. Marzo 20. ¿Qué día cae? Marzo 20. Viernes. 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 Marzo 31. Marte. Junio 15. Lunes. Sí. Julio 4. Sábado. Increíble. Mi amigo. Tú tienes un don. Un don que nadie lo tiene. Yo nunca había visto esto, inclusive en televisión. Te felicito. Te felicito. ¿Tú quieres que la gente te busque en Facebook? ¿Te gustaría? ¿Cómo tiene tu Facebook? Todo. Yaluy Correa Rivera. Conje de Gato. La de Gabriel. Es que cuando ve a todo el mundo en su casa esto que tú acabas de hacer, te van a llamar para televisión porque tú tienes un don que nadie aquí en Puerto Rico, yo nunca lo había visto. Octubre 2. Octubre 2. Cae el año que no se falta. Cae viernes. Increíble. Señoras y señores. Mi amigo. Felicidades. Wow. Anda. Vamos a seguir nosotros. Tengo que hablar contigo ahorita. Mamá. Tengo que hablar contigo ahorita. Está bien. Muchas felicidades. Vamos a seguir y vamos a comenzar el programa. La Sala Loca. Dímelo. Jedy. Por 200 dólares. Gracias a nuestros amigos de DirecTV. Únete al mejor entretenimiento. Con Flanete de 29.99. Llama. 787-620-5220. DirecTV. La Sala Loca. Ya estoy listo, preparado. Señoras y señores. Puerto Rico gana aquí y gana con DirecTV. Gana porque DirecTV disfrutas del mejor entretenimiento con instalación en 48 horas garantizado. Suscríbete hoy con planes de tan solo 29.99 al mes. Y además disfruta tu programación favorita donde quiera. Libre de coso con DirecTV Play. Si te cambias hoy recibes un bono de 150 dólares al mes al presentar tu factura de la competencia. Llama a DirecTV 787-620-5220 y gana con el mejor entretenimiento. Más detalles en la prensa, DirecTV. Tengo por aquí mi amiga, ¿cuál es su nombre? Nicole. Nicole, ¿de qué pueblo? Cagua. ¿De Cagua, de la clase graduanda? Sí. De la clase graduanda. Y por aquí tengo a... Camila. ¿Cómo? Camila. Camila, ¿de qué pueblo? De Cagua. ¿De Cagua, de la clase graduanda también? Correcto. Muy bien. Chicas, pues esto se llama La Sala Loca. Ustedes van a tener la oportunidad, van a tener 45 segundos con la jarra en su cabeza puestecita. Finito y Gurriel van a empezar a mover la sala loca. Y al final, la que aguante más agua, que se tenga más agua, se va a llevar, ¿tú sabes cuánto? 200 dólares en efectivo, gracias a DirecTV. Vamos a traer el agua para acá. Estamos listos, preparados, señoras y señores. Estamos preparados por 200 dólares. Póngansele la cabeza ahí. Ea, rayo. Ahí, puestecito. Ahí, ahí. Mira qué lindo tú tienes el pelo bien lacio. Me lo saqué hoy. Te lo saqué hoy. 3, 2, 1. La Sala Loca. No fui, Omar. Chequi, 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 chequi. Ando siendo en juego, gracias a DirecTV. Chequi, 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 chequi. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. ¡Terremoto! 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 ¡Ay! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Qué rayo! ¡Que mueva todo lo que tiene! ¡Que mueva todo lo que tiene! ¡Que mueva todo lo que tiene! ¡15 segundos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Tiempo! ¡Y a rayos! Ahora, Nicole, ven para acá, Nicole. Camila, ven para acá, Camila. Nicole y Camila. Camila estaba un poquito mojadita, levemente. Un poquito nada más. Ok. La que retuvo más agua y se lleva los 200 dólares en efectivo. Lo es... Este está bien empate. Esto está bien empate. Mira bien, mira bien. ¡Lo es Camila por 200 dólares! ¡Se lo llevó felicidades, mi amor! Dale ahí los 200 dólares. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Y mira quién está ahí! ¡Dímelo, Tatín! ¡Dímelo, Tatín! ¡Ale! ¡Ahí viene! ¡Ale! ¡Ale! ¡Tatín! ¿Qué hacen? ¿Está bien? Aquí en la lucha, ya tú sabes. Mira. China, Mondal. 787-313-1714. Para su actividad, Tatín. Mira. Aida está en el hospital. La operaron. La que viene en sillita de ruedas. Sí, ok. La fui a ver. Le llevó una serenata con Quique. Ok. Y en el Hospital San Pablo. Y ahí estaba López, Sánchez, Doña Carmen, la Guardia de Seguridad. A las 8 de la noche me dejaron entrar. Te mando un saludo, un besito. Un besito que se recupere pronto. ¡Tamable! Mira, vamos a hacer magia. Déjame irme por acá, Tatín. Déjame irme por acá. No es porque me está tocando el hombro. Es para que te veas mejor. Dale, dale, dale. Mira, es que yo tengo... No es por el hombro, tranquilo. No, no es por el hombro. Yo tengo una bolsita aquí vacía, ¿verdad? Que quiero que tú la veas. No tiene nada. Ok. Entonces, yo trajo un paquete de cartas para hacer la magia. ¿Un paquete de cartas? Un paquete de cartas. Un paquete. Ustedes me cogieron las cartas. Ah, pues vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. Chinamondada. Chinamondada. Mantecado frosticado. Mantecado frosticado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Pan chocolate café. Pan chocolate café. Meta la mano y sáquelo otra vez. ¿Qué saques? ¿Confías? Sácalo todo. ¿Oye? Sí, sácalo. Espera, espera. ¡Qué rayos, Tatín! Dios, señor. ¿A usted le gusta la magia, verdad que sí? Sí. Como todavía hay tiempo, porque ellos no han acabado de arreglar todavía el equipo. Sí, ya. No hay tiempo. Te la hago otro día. ¡El aplauso para Tatín! Y nos vamos con otra buena gente de MMM. Mucho más para dental en MMM. Dímelo, J.D. Herrera. MMM, aprovecha y oriéndote libre de cargos. 1-8-3-3-6-4-7-9-5-5-5-5. Ahora con más beneficios, MMM. Caminamos juntos. Mira, aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto. MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash. Pasa lo que pase. Si estás con MMM, ya ganaste, mi amor. ¿Tu nombre, Migdalia? Migdalia Sosa. ¿Migdalia de qué pueblo? Vengo de Ocean Park Tower. De Ocean Park Tower. Mira, mi amor, tenemos ciertos o falsos. Por cada cierto o falso que tú me contestes correctamente, vas a tener 10 segundos adentro. O sea, que entre más tú me contestes correctamente, vas a tener más oportunidad de coger mucho dinero en efectivo. ¿Estás lista, Migdalia? Sí. Señoras y señores, comenzamos el cierto o falso. Migdalia, cierto o falso. El hotel, el convento en el viejo San Juan fue la residencia de las monjas carmelitas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Tiene 10 segundos. Vamos bien. Migdalia, casa Betania, utilizada como un cuartel para la época de la Segunda Guerra Mundial, está ubicada en el pueblo de Aguada. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Ese es cierto o falso? ¿Falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Falso? ¿Falso? ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 20 segundos, Migdalia. Va bien, va bien. El Museo de Arte Religioso Santo Domingo de Portacoeli es la atracción más reconocida de San Germán. ¿Ese es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Cierto! ¡Tiene 30 segundos! ¡Muy rico ganar! Migdalia, la piedra escrita de Hayuya. La piedra escrita en Hayuya, hace cientos de años atrás, fue habitada por los indígenas, los cuales se dieron a la tarea de escribir y dibujar los símbolos de su cultura. ¿Ese es cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Y ese es cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eco gana! Por 50 segundos, Migdalia. La destilería Serrayés fue famosa en sus comienzos por la producción de jabones. ¿Ese es cierto o falso? ¡Falso! ¡Y ese es falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Migdalia está! Próxima pregunta, Migdalia. La estatua de Cristóbal Colón, ubicada en Arecibo, es una de las estatuas más altas del mundo, con una altura de 268 pies. ¿Ese es cierto o falso? ¡Cierto! ¡Y ese es cierto! ¡Puerto rico ganar! ¡Eso! ¡Sola, Migdalia! ¡Echame! ¡Mira, Migdalia va para allá adentro! ¡Hay 500 dólares allá adentro! ¡Vas a tener el minuto completo, Jady! ¡Minuto completo gracias a MMM, el plan que te da más ahora en el 2020! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Dale, Migdalia, dale! ¡Dale, Migdalia! ¡Hasta 500 dólares gracias a MMM, el plan que te da más en todo! ¡Ey, Arrayo, como está lloviendo el dinero, como está lloviendo el dinero! ¡45 segundos! ¡MITALIA, Migdalia! ¡40 segundos! ¡35 segundos! ¡30 segundos! ¡Eso, Migdalia! ¡25 segundos! ¡Ey, Arrayo! ¡20 segundos! ¡Apretó mi Italia, apretó! ¡15! ¡10! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Nosotros tenemos una pausa, venimos rápido! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Gana! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡3! ¡2!